Nos encontramos con Alejandro Barquín de la empresa Gandis, aquí en la Expo Logística. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y bueno, una vez más participando de esta Expo. Muy buenas noches, Fernando. Muy contento de estar en la Expo. Una Expo donde el clima ha sido lo principal. No hay frío, no hay calor. Y ha sido una Expo que yo creo que ha sido la Expo donde más gente ha venido a visitarla. La organización ha sido perfecta y todos los estados han estado muy competitivos entre las empresas, con productos muy novedosos. Y me siento contento porque cada día veo que Paraguay sigue levantando el nivel desde país hasta la parte de logística. Y eso me pone muy contento. Alejandro, hablaste justamente que se están mostrando cosas novedosas. ¿Qué está mostrando Gandis de novedad en esta Expo? Bueno, en esta Expo hemos traído más que en todas las otras Expo, muchas máquinas, muchos tipos de batería. Pero sobre todo quiero centrarme en hablar del lanzamiento que estamos haciendo de las baterías de litio para todo tipo de máquinas eléctricas. O sea, tenemos baterías de litio desde una apiladora hasta un montacarga, hasta un carrito de golf, una máquina de limpieza. O sea, batería de litio para todas las aplicaciones. Adquirimos una representación muy importante de la marca Royce Pop y realmente podemos instalarle baterías de litio a multimarca. O sea, viene un montacarga Toyota, el señor tiene una batería de plomo ácido que ya se le gastó y quiere arrancar con litio, puede arrancar con litio. Cualquier marca, o sea, no solo a Crown, no solo a EP, sino que es multimarca. Eso es lo más importante, Alejandro, y es una gran novedad porque normalmente no se encuentran las baterías para las distintas marcas. Hoy la solución ya tiene Gandis. Exactamente, o sea, en el caso de una marca que no sea las marcas nuestras, que comercializamos de máquina, lo que simplemente le pedimos al cliente es que nos dé la medida de su cajón y las características de voltaje y corriente de su batería. Y con esa información, en menos de 24 horas le estamos pasando su presupuesto y si acepta, llegamos a una negociación. Ahora sabemos que hace muy poco tiempo ustedes inauguraron un nuevo galpón donde están colocando todas sus mercaderías. Correcto. Nosotros en Asceso Sur, a la altura de Guarambaré, sobre ruta, hicimos nuestro centro de distribución, que tiene 3.400 metros cuadrados, con una altura importante de 17 metros, y por la cercanía que tiene a los puertos de Villeta, por ahí estamos haciendo todas las importaciones y lo que más tranquilidad nos da es que estamos almacenando ahí y acumulando un gran stock para darle respuesta inmediata a nuestros clientes, ya sea en máquina, ya sea en pieza de repuesto o en la estantería a rack. Por último, Alejandro, estamos viendo un nuevo producto que están lanzando y son únicos en el Paraguay en Terner. Sí. Incorporamos el tema de los protectores de caucho para los rack. Dentro de las ventajas fundamentales que tiene el protector de caucho está que no hay que abrir hueco en el piso, o sea, el piso que es tan costoso de una nave industrial, se cuida porque no tiene que estar agujereando el piso, se pone directamente en la pata de la cabecera o del parante, y los impactos que podría dar la máquina por accidente serían contra ese caucho, el caucho el cual tiene cierta amortiguación que él evita que sea directamente sobre el acero de la estructura. Alejandro, muchísimas gracias y podemos decir que Gandhi tiene todo para la solución de la logística en Paraguay. Yo creo que te acercas mucho, la verdad, y trabajamos porque cada día introducir nuevos productos que le faciliten el trabajo tanto en las industrias como en los centros de distribución a nuestros clientes. Muchísimas gracias. Un placer y gracias a todos por permitirnos esta pequeña dedicación.